Gabriela Jiménez, el Sol de México por primera vez en la historia, un presidente electo se reúne con todos los cuerpos de las Fuerzas Armadas antes de tomar protesta. Cerca de 10.000 cuerpos de la Fuerza Aérea, Policía Militar, Marina, paracaidistas fusileros, Fuerzas Especiales y hasta algunos integrantes del Estado Mayor, quienes después del 30 de noviembre se integrarán a la Secretaría de Defensa Nacional, esperan al futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la explanada Damián Carmona del primer cuerpo de ejército del campo militar 1A. El encuentro está programado a las 10 horas y se tiene preparado un podio, en el que López Obrador emitirá un mensaje para los asistentes. El 14 de noviembre, el tabasqueño anunció la creación de una Guardia Nacional, la cual estará integrada por todos los cuerpos militares y estará sujeta a la Sedena, aunque pertenecerá a la Secretaría de Seguridad Pública, y se desempeñará en este tipo de actividades. Varios especialistas han advertido la militarización del país, dado que los nuevos 500 mil elementos de esos cuerpos de seguridad recibirán instrucción militar, y estarán bajo la dirección del general Luis Cresencio Sandoval, futuro secretario de Defensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!